Con IDICO en Chile, accede a un mundo de soluciones que agilizan y optimizan tus operaciones. Transforma tus compras y tu negocio con IDICO SpotBuy, un servicio con el que te podrás abastecer de componentes industriales de manera oportuna, a través de nuestras economías de escala, proceso eficiente de compras, relación con marcas líderes en nivel internacional y soporte de campo. También podrás simplificar la gestión de compras con IDICO Tail Spend Management y poner las compras de cola Under Management, obteniendo ahorros transaccionales y por eficiencia. Fortalece tu compañía con nosotros, tu socio estratégico en compras que generan ahorro. Contáctanos para descubrir cómo podemos trabajar juntos.